Hola a todos, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Actualmente la una y media, creo que estamos por ahí, por ese horario, porque ya recién terminamos de almorzar Y estoy acá exportando un video, escuchen el ruido que hace mi computadora, por favor, eh ¿Escuchan eso? Es una nave espacial que está por despegar o algo así Anoche tengo encima spinning, siento que no voy a llegar a spinning, pero de última trato de dormir media hora antes de spinning ¿Va a funcionar eso? No creo que funcione Ahora me tengo que maquillar porque la tengo que acompañar a mi abuela a otro lugar y tengo que pasar a un lugar A buscar unas cosas para mi mamá A mí me toman de boluda, creo, en esta familia, me toman para ser mandado Pero bueno, después tengo que filmar cualquier cantidad de videos Porque yo les voy a comentar que la semana que viene mi mamá la van a internar Porque va a pasar por una operación Me voy a quedar con ella durante los cuatro días que va a estar internada en la clínica Entonces, como no quiero que ustedes no tengan videos para esa semana Voy a grabar esta semana los videos para esta semana y para la semana que viene No sé cómo voy a hacer Voy a llevar la computadora a la clínica Voy a estar blogueando Mi mamá me dijo, podés bloguear en la clínica, no pasa nada No me bloguees a mí, tipo, no me filmes a mí Toda hecha mierda en la camilla Pero que puedo filmar ahí Como para no estar tan desaparecida Pero voy a estar, por sobre todo, editando en la clínica Ya están las luces, ya está todo preparado Y voy a tener que poner a cargar la cámara Y voy a estar filmando hoy, mañana Y pasado a la noche Voy a parar un toque para decir que ustedes no saben el olor rico que tiene esta base Se supone que tiene fruta, de ceria de fruta Y... No sé, tiene olor muy rico ¡Suscríbete al canal! No me puse máscara de pestañas esta vez Porque quiero que mis pestañas descansen un poco Me las estuve maquillando todos los días Los días que no me maquillaba igual me ponía máscara de pestañas Y siento que, pobrecitas, les tengo que dar un respiro Así que hoy me maquillé toda, menos la máscara de pestañas Yo no sé si les mostré Pero esta es la caja donde tengo todos los esmaltes Recién me di cuenta que estaba snapcheando esto Y no sé si alguna vez lo mostré en mi canal de vlogs Pero es una caja de Karokore Que a mi abuela le pido comprar los corpiños ¿Se acuerdan? Que vlogué Y mi abuela me regaló la caja Entonces puse todos mis esmaltes acá Y... sí Y encima tiré algunos que ya estaban muy secos Y en mi casa tengo más esmaltes Pero re viejos Como que no los uso porque están re viejos y secos Tendría que tirarlos Pero me da cosita tirarlos entonces Estos son mis esmaltes Hola chicos Muchísimo más tarde Me estoy yendo a la gimnasio Me vine a ver Me sentí a sacar el collar Tengo abajo Estuve todo el día con La remera del gimnasio Que no sé y se ve Porque pensé que iba a ir a lo de Jessica Pero al final no fui a lo de Jessica Porque me quedé acá filmando un video Y me acabo de enterar algo Que no sé si es relevante o no Pero qué carajo En serio Wanda Wanda Nara está embarazada de nuevo O sea Icardi tiene 22 años Y ya le encajó dos pibes Yo no sé cómo hizo Y qué ganas Qué ganas que tiene Wanda Nara Me voy al gimnasio Me voy a sacar el collar Por empezar Porque esto es cualquier cosa ya Y... Estuve filmando un video Y seguramente más tarde Voy a seguir filmando otro video Porque se acuerdan Que le dije que tengo que filmar un montón Y así quedé el cuarto Es como que siento Que alguien dinamitó el cuarto Voy al gimnasio Antes que se me llegara tardísimo Y no haga ni una cosa ni la otra Puedo salir de spinning chicos Y nuestro profesor faltó Martín Y vino otro que estaba re loco Me cayó re mal Y hoy entendí la importancia De tener un profesor que te caiga bien Porque les juro que si Martín falta el jueves Yo no voy a clase Digo Lo vié Odio a este tipo En un momento le dijo Si agarras el celular de nuevo Te saco de la clase Y yo tipo Pero pará Somos todos adultos acá ¿Qué onda? Ahora de hacer catarsis Y me voy a ir a comer algo Hola Belu Buenos días Hola Está fresquito el piso Hace mucho frío Para que estés ahí Hola a todos chicos Buenos días Me estoy yendo ahora con Rubén A pasear un poco Tengo que hacer unas cosas Yo estuve trabajando un montón Y estuve grabando videos Y me puse este vestido Me voy a cagar de frío Pero me lo puse para el video Y quedé puesta con el vestido Así que ahora voy a ver si me pongo medias largas Y sí Nos tenemos que ir Y después en un rato me tengo que ir a canto Así que estoy terminando de filmar Estoy filmando 10 hacks Pero no los hacks Va no sé Es que no vi los de las otras chicas la verdad Pero no sé si alguno se debe repetir o no Eh Muchas de las cosas que estoy poniendo Son cosas que decía yo de chica Y no sé si son cosas tan normales Que se yo No sé Yo estoy filmando mi video Tendría que ponerme a ver los otros A ver si estoy copiando Me imagino que alguno se debe repetir igual Porque son Como que Tampoco existen tantos hacks Muchas cosas que me enseñó mi mamá de chica Y poloveses así Así que Que aprendí online Y Sí Qué sé yo Vamos a hacer el video Porque muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo Y después seguramente voy a grabar Mi colección de maquillaje Maquillaje Que es un quilombo No tengo iluminación en mi baño Así que no sé cómo voy a grabar ese video Pero Tal vez lo grabé Estilo vlog Así con esta cámara En vez de con la cámara grande Y Sí Vamos a ver Dejar de hablar Pelotudo Ese si me voy Porque si me va a ser retarde Como siempre Hola Me estoy yendo a canto Estoy por algún lugar del libertador El tráfico Hoy Está Terrible No sé si voy a llegar puntual O si voy a llegar tarde Ya vamos a ver Todo depende de la general paz Y todavía he sido con los antiguos rotos Ya sé Soy una crota No puedo creer que todavía no arreglé los anteojos Pero bueno Es como que como Pude usarlos Y veo bien Ya no se convirtió en una prioridad De arreglarlos Si no pudiera usarlos Sí sería una prioridad Pero bueno Le cambié la sienta a coche Igual el otro día Y Sí Está el semáforo en rojo Y se acaba de poner en verde Así que los veo en el próximo semáforo Van a decir que hubo un choco en la Panamericana Y que hay retrasos Así que creo que No voy a llegar hoy puntual a mi clase Pero está todo bien Ahora me voy a comer un chicle Que acabo de encontrar en la cartera Un bolet de tutti frutti Porque tengo hambre Quedé hecha mierda de la clase de ayer Muelen todas las piernas Así que Algo bueno hice ¿Qué van a hacer el fin de semana largo? Porque ahora se viene el fin de semana largo Y yo no tengo nada para hacer Estoy súper antojada de Starbucks Así que algún día de estos me voy a ir a Starbucks Pero Eso es lo único Que están mis planes Además de que el domingo es el día del padre Y me voy a juntar con mi papá Va a hacer un té en la casa Así que todo tranquilo Pero ¿Ustedes se van para algún lado? ¿Para el fin de semana largo? ¡Ah! Y lo otro Seguramente Para las vacaciones de invierno Vamos a hacer una juntada En el Unicenter Y los que quieran venir Nos vemos ahí Podemos observar Que acabo de venir a mi casa Y todavía están los globos inflados En mi cuarto O sea Todavía hay globos inflados en mi cuarto No lo puedo creer Y hay uno pinchado Y que no sé qué pasó Pero sí Qué emoción Vamos a creer lo que duraron Igual en cualquier momento Los voy a pinchar yo Porque ya Esto no puede ser Vamos a sacarlos de la cama Van a ir al piso Chao Wow, suerte Voy a terminar de grabar Mi colección de maquillaje Ahí tengo que guardar eso Sí Y me acuerdo Que recién Mientras estaba filmando Tengo que sacar Mi imagen de pestañas Esta que quería probar Y esto Y ahora llegó mi mamá Y mi mamá Está preparando de comer Re que tenía que preparar de comer Yo puedo Y pongo Mami ¿Querés preparar vos de comer? Porque nunca vengo a mi casa Entonces mi madre Me margen cría ¿Qué? ¿Bajo? Ok Gracias Te amo Salmón 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 Con puré de calabaza Y mayonesa Y para ahí Ustedes tienen El salmón blanco ¿No? Salmón blanco Con No sé A mí me están cagando Y después el tuyo Salmón blanco Con puerro Cebolla Puerro Cebolla verdeo Y cebolla Y este tiene cebolla Y morrón Mamá ¿Qué escote que tenés? Hoy me dijo Los hijos de la esquina Vino y me dijo Que interesante Se pone así Salmón blanco ¿En serio? Interesante Me dice Me va a comer Mi mamá me hizo ir a buscar esto al living Mamá me vas a hacer engordar Que son alfajorcitos De chocolate blanco Chocolate negro Y de maicena Yo siempre me acuerdo Mi mamá hizo escote Entiendo por qué Yo soy voluptuosa también Sí, porque el otro día Que fuimos a llevar a mis abuelos Había el fajorcito de maicena Y dije Que a mí el fajorcito Se acordó Te amo Te amo mamá ¿Qué es café? ¿Vos mamá? Sí Café, café No sé si están observando Mi mamá me acaba de dar algo Para poner la cámara Y tipo Pegarla al espejo En realidad al vidrio Que el espejo Al parecer siempre lo tuvo tirado en su cajón Y yo ni me enteré Sí Voy a sacar esta radio mierda Ahí está Así que vamos a ver si esto funciona Funcionando Probando, probando Un, dos, tres, probando Esto es muy gracioso Si llega a funcionar A ver, eso Es el aparato en todo su esplendor Tipo, acaba la cámara Así que ahora lo vamos a probar Ahí está ¿Qué les parece, chicos? ¿Esto está funcionando? Ojalá esté funcionando No sé si me ven Pero nada No tengo nada para decirles más Que ahora estoy volviendo lo de mi abuela Pero quería probar esto Porque para mí es súper emocionante Y sí, ahora me tengo que poner Editar un montón de videos Ya estuve editando Ya hice un montón de cosas Hoy Yo no puedo creer todo lo que hice hoy La verdad O sea, no lo filmé Pero hice un montón de cosas Y después el viernes No tengo planes Tal vez con Sebas Vayamos a comer las burguesas A tierra de nadie Que fuimos Pero yo era vegetariana En su época Y entonces yo me pedí La burguesa vegetariana Que estaba muy buena Pero ahora que Pasando esta canción en la radio Están pasando Seliciones El mejor día de mi vida Nunca paso Seliciones En la radio, chicos Hola Estas son las cosas Que me pasan a mi noven Me iba a ir a dormir Y sí, estoy con la remera Con la que voy al gimnasio Pero está lavada Está limpia Y hoy la voy a usar de pijama Y están pasando Sex and the City En la tele Entonces ahora Es como que No sé si irme a dormir Me lo están pasando A ver Están subastando el anillo Y es como Mañana tengo un montón Para hacer Estoy colapsada Estoy con esto Vieron que tengo que filmar Un montón de videos Entonces estoy con un montón De cosas Y mañana tengo que subir un video Y todavía no tengo nada editado Ni No sé No sé qué voy a hacer No sé Me tengo que ir a sacar El maquillaje a todo esto ¿Qué hago? Me estaba yendo a dormir, chicos Obviamente Me voy a ir a dormir Nuevamente Con el maquillaje Y me tengo que ir a sacar El maquillaje Lo veo mañana Hola Stefté Hoy estás como Te comiste todo Stefté No comimos Nada Ni las migas dejaste Tuve que sacar la paloma Para que no se la coma Fatal hyvin Hasta ahora Se Debbie En